Es la magia de tu cuerpo La llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Y en la alburada De tu amor en la alburada Y en la alburada De tu amor en la alburada Mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hojera Que me tiene prisionera ¡Ay caramba! ¡Pel morena! Eres un beso de arena ¡Pel morena! Mi delirio y mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales Eres miel de mis cañales Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Eres piel morena Porque solo a tu lado soy feliz Tú eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Tú eres piel morena Voy fundiéndome en tu hoguera lentamente Tú eres piel morena ¡Me tienes prisionera!